Dice la raya al medio, dice la raya al medio ahora. Yo soy muy observadora. No, yo pensé que Renovación y Cambio era por radicalismo, claro. Servía para las dos cosas. Es el metamensaje que hace Débora Plak. Sí, me servía para las dos cosas, para elogiarlo a Leuco por su corte de pelo nuevo y para introducir el tema. El tema. Muy elegante el frío de la cocina. ¿Usted qué piensa de esto, Johnny? Porque he escuchado un rebote de algunas de las opiniones, creo que tenemos opiniones distintas, me parece interesante para conversarlo. Yo vi un tuit de López Murphy, el cual suscribo, él dice, el único camino para desterrar a este régimen autoritario es con la unidad de la oposición. Sí. Por eso me sumé Juntos por el Cambio, que es momento de pensar. Y dice, no hay lugar para las internas, el único enemigo son los K. Me pareció bastante sintético, porque claro, yo en esto coincido, me parece que Juntos por el Cambio no se puede dar el lujo de matarse entre ellos en un momento de máxima agravía institucional. No sé vos, Alfredo, cómo lo ves. No, no, con eso estoy totalmente de acuerdo, por supuesto. Aquí hay un solo sector de la sociedad argentina, de la sociedad política, que juega al límite o por afuera del sistema democrático, que es el cristianismo. De eso no tengo ninguna duda y de la unidad de Juntos por el Cambio y de la oposición y de la ampliación de su base, de su tentación política, depende que eso no avance y ponerle, digamos, los límites para que no chavicen más su mirada. Eso estoy totalmente de acuerdo. El tema es qué pasa a la hora de elegir autoridades, hay que elegirla hoy a las autoridades. No, seguro. Entonces, yo tengo una mirada, a mí no me parece mal que hayan querido renovar la conducción del bloque del radicalismo. Mirá, yo creo que las urnas hay que escucharlas no solamente por parte del gobierno nacional, la oposición también. Claro. Y las urnas en Córdoba a Mario Negri le dieron una palicia electoral, una verdadera palicia electoral. Mirá que tengo respeto y afecto personal y respeto la trayectoria de Mario Negri, pero acaba de perder por palicia las elecciones en Córdoba. No vale el voto de los cordobeses, no vale ese mensaje. Y eso que Negri fue apoyado hasta por Macri, que es el... Si hay algún lugar donde Macri juega fuerte y tiene muchos respaldos en Córdoba. Y sin embargo, Macri perdió en todos los distritos en Córdoba. Pero, ¿puedo decirte esto solamente? Yo estoy totalmente de acuerdo con vos en que tiene que haber cambio de vocería. Yo se lo escuché, la explicación de Loredo y juez sacaron muchos más votos que Negri y Santos. Para mí no hay duda. Pero para mí no es quien tiene razón. Seguramente tenga razón el sector renovador. A mí lo que me molesta es que se peleen de esta manera. Me parece infantil, me parece tribunero, me parece que no corresponde. Y me parece funcional al kirchnerismo. Seguramente tenga razón el sector que dice, che, Negri, como decís vos, no le fue bien. De Loredo tiene que conducir, hay que hacer un bloque. Yo lo que digo es que no importa quién tiene razón. La consecuencia no puede ser la ruptura. Nunca. A mí me parece que hay algo más grave que quién tiene razón, sino el modo de resolver el conflicto. Exacto, eso mismo. Porque, o sea, yo entiendo lo que dice Alfredo, yo también hablé con De Loredo, lo explica claramente y las urnas así lo dijeron. Pero el problema es el modo de la resolución del conflicto de la política. Mira, si lo ponemos en números redondos, el 70% del electorado le dijo que no al kirchnerismo, al frente de todos, al gobierno actual. Es una responsabilidad enorme para el sector opositor que hoy sacó la mayoría de los votos construir un camino hacia el 2023. Si no pueden dirimir sus internas vinculadas con lo parlamentario y legislativo en un sistema de consensos, ¿qué nos espera hacia adelante? Mira, yo recién escuché, me pareció muy interesante lo que decía Milley en la charla con Johnny. Porque ya lo vengo escuchando de varios, ¿no? Esto del espejo que podría significar una ruptura del peronismo, que ya lo vimos, ¿no es cierto? Entre lo que fue una idea ciudadana en su momento, el kirchnerismo y el peronismo, si querés, más tradicional. Y que eso podría generar en espejo una ruptura del sector opositor. Y a mí me parece que esos cuatro cuartos, la verdad, es complejo en una Argentina que se desangra, digamos. Entonces a mí me parece que si dirimir los conflictos en el espacio opositor, en este caso del que estamos hablando, no es por la vía del consenso, sino por la vía de la ruptura, y es peligroso. ¿Sabés qué pasa? Yo entiendo que no rompió Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio sigue existiendo. Ahora, no pueden tener siete bloques. Yo lo escuchaba, creo que era Lustó que habló con Feynman, decía, no, pero al contrario, habla de lo bien que está Juntos por el Cambio. No, no. Es bueno para Juntos por el Cambio que haya tenido paso. Estuvo muy bueno porque se incorporó Lozada en Santa Fe, Luis Juez en Córdoba, etc. Ahora, lo que no puede haber es siete bloques porque va a venir un masa, vamos a hablar con nombre y apellido, va a venir cualquiera de estos y va a empezar a comer diputados. Estuvieron hablando durante dos años, no, con siete diputados somos Venezuela. Y lo primero que hacen es si vienen siete. Sí, es muy polémico, es muy polémico porque es políticamente correcto lo que ustedes dicen. Ahora, cuando no hay consenso, porque hay alguien como Mario Negri que dice, yo me quedo acá, hermano, yo estuve cinco periodos conduciendo y me quedo lo mismo. Pero perdiste las elecciones. En toda la historia del radicalismo, el que pierde en los distritos tiene que correrse un poco y facilitar la renovación. ¿Qué se hace frente a eso? En la política, en la historia política, los consensos están muy bien y es muy correcto. Ahora, en algún momento hay que generar hechos políticos porque si no, nadie se corre y dice, adelante los jóvenes del radicalismo, vayan adelante aquellos que ustedes... No es tan... Tampoco ha sido tan grave, tampoco es tan dramático. Digo, discutieron y armaron un bloque, todavía están negociando. Pero más allá de eso, lo que yo quiero decir es que... Me gusta que no estemos de acuerdo. No, no, y además yo no le doy toda la razón al bloque renovado. Yo tengo serias, serias dudas sobre la vocación anti-kirnerista de Martín Lutón, por ejemplo. No me queda absolutamente claro. No me convence. De ese sector, yo confío, me parece razonable Martín Tetás. Me parece que Loredo tiene otra cosa. Pero también quiero, para equilibrarlos tanto, no tengo una posición a favor o en contra del uno de los sectores. Por ejemplo, a Facundo Manes. Sí. ¿Dónde lo ubicamos? Bueno, hoy hablando con Tetás en la radio, él dice, el radicalismo tiene dos candidatos, dice Tetás al presidente. Lutó y Facundo Manes. Le dije, mirá Martín, me parece que estás dejando afuera a los gobernadores, entre otros Gerardo Morales, que viene gobernando una provincia y que tiene años de radical. Tanto Martín Lutó como Facundo Manes, no lo digo peyorativamente. No, no, no. El radicalismo son recién llegados para el radicalismo. El radicalismo te pide historia, te pide trayectoria, y hace poco tiempo que han ingresado. Y me parece que eso va a ser un debate muy caliente, muy interesante, y que se tiene que dirimir en la zona de las PASO. ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo estoy de acuerdo con vos en el tema de fondo, que es que en la conducción tiene razón el sector renovador. Ahora, ¿estás de acuerdo conmigo en que no es tiempo de vanidades? Que el país está explotado, estos pibes la chocaron toda, y vos no podés estar discutiendo carguitos. Es que el riesgo, ¿sabés cuál es? O sea, yo entiendo que puede ser un tema, si querés, menor, porque a la hora de votar irían todos juntos. Pero, pero, cuando se tensa demasiado el vínculo entre los distintos actores de una misma fuerza política, y es más fácil ir cooptando por afuera, ¿no? Hoy, sin ir más lejos, el oficialismo metió el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura. Digo, hay temas muy delicados institucionalmente que se van a dirimir en el Parlamento. Entonces, obviamente que son funcionales estas discusiones a eventuales candidaturas 2023. Vos recién bien decías, Alfredo, ¿y qué pasa con los gobernadores? Nadie duda de la sociedad política de Martín Lustó con Rodríguez Larreta, y la pelea hoy, que se evidenció con Gerardo Morales, por ejemplo, que es un, si querés, presidenciable, que le disputará eventualmente en una interna a Rodríguez Larreta, la presidencial, y juega un rol. Te puedo leer un mensaje de WhatsApp que me acaban de mandar, que ya están viendo, están enojadísimos con Martín Lustó. Los halcones de Macri, los ultramacristas, me ponen, no es así, en lo que Martín Lustó no son 12, es Martín Lustó más su ego, me dicen acá. Están... Bueno, ese es el riesgo, ese es el riesgo, ¿no? Igual Lustó aclaramos que no es diputado o senador, ¿no? Sí, senador. Bueno, algunos decían, algunos decían, Martín Lustó, además de ser senador, como decía Johnny, es el vicepresidente del Senado. Lo van a limpiar. Y algunos ponen ahí a Carolina Lozada, ¿no? Bueno, ¿le parece bien o mal que vaya Carolina Lozada? A mí me parece perfecto. A mí me parece bien. Ha hecho una elección extraordinaria, es renovación de la política, me parece bárbaro que vaya Carolina Lozada. Sí, sí, sí. Y también me parece bárbaro que el radicalismo se abra a las nuevas generaciones. Nadie deja el lugar porque sí, en una mesita, y tenés razón. Yo me corro. Hay que generar hechos políticos. Pero una cosa que les quiero decir. Insisto, no es que estoy totalmente de acuerdo. Yo también creo, lo que te decía recién, yo también tengo mis dudas del antiquirnerismo de Martín Lustó. Ahí lo están criticando en las redes, le recuerdan su pasado. No solamente que fue ministro de Cristina, sino que además le hizo un desaire a Mauricio Macri como embajador. Y todas esas cuestiones, que esa no hay que olvidarlo. Eso yo digo que eso existe. Realmente, ahora, a partir de ahora, aquellos que se acerquen al kirchnerismo, que sean funcionales con sus votos al kirchnerismo, serían castigados por la sociedad. Algo para defender a Lustó. Para mí, Lustó no es kirchnerista. Está bien, fue el ministro en la 125, ya lo sabemos todos. Lo dejó plantado Macri en Estados Unidos. Yo creo que el problema de Lustó se va a enojar, con esto no viene nunca más acá. Sí. Muchas veces el problema de los políticos es el ego. De verdad, es un temón. Muchas veces vos, con tal de ganar la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores, o de tener, no sé, un subbloque para tener mejores posiciones, o muchas veces forzas la división de algo, o terminás votando las leyes en contra de tu propio bloque, como pasa en la legislatura porteña. Entonces, yo no creo que sea funcional el kirchnerismo, o lo termina siendo. Pero muchas veces el problema no es ideológico, el problema es personal, es la egolatría. Sí, bueno, la estructura de personalidad, el ego, por supuesto, pero también las mezquindades, todos conocemos, lo hemos contado muchas veces, cómo en estos espacios de poder que se disputan, no hay proyectos de países divergentes por los cuales discuten, no hay ideas distintas, simplemente hay metros cuadrados que están por dividirse, hay despachos que tienen uno que el otro no, la cerrajería de las inmediaciones del Congreso se cansa de trabajar cuando le cambian la cerradura, uno que se va con otro que llega, lo contamos cuántas veces ya. Sí, a mí me parece que esta es una batalla que hay que desdramatizarla, que tiene la posibilidad de abrir nuevas puertas, que no va a generar ningún tipo de ruptura de Juntos por el Cambio, sin lugar a dudas. Bueno, habrá algunos que querrá, bueno, ya hay algunos que han anunciado que tienen esa mirada de cierta empatía con el kirchnerismo o con masa, como vos decías, eso en su momento la sociedad o los votantes opositores lo van a poder castigar, pero me parece que es hora de que la oposición también escuche el mensaje de las urnas, también debe escuchar el mensaje de las urnas, y aquellas personas que sufrieron un respaldo electoral muy fuerte deben tener su premio, pero no por un premio individual, deben reconocer lo que la sociedad les ha exigido o les ha pedido, ¿no? A eso me refería yo. Hay tu tío Macri, ¿no? Sobre el tema, hoy hubo reunión de la Mesa Nacional del Pro, si no me equivoco, creo que estaba... Una foto de unidad. Ahí mostraron todos juntos, todos unidos. Claro. Sí. El objetivo es volver a gobernar en 2023, hoy nos reunimos con diputados, senadores, dirigentes de la Mesa Nacional del Pro para ratificar nuestro compromiso de estar unidos, trabajar con responsabilidad, representar a los argentinos que confían en nosotros. Eh, puede ser un mensajito, la verdad que no lo sé. Pero él lo que dice es, nosotros en el pro estamos bien, ¿no? Estamos bien. En el pro. Mirá, tenemos una gran posibilidad hoy, que justo lo hemos invitado por otro tema y después vamos a hablar de economía, por supuesto, y de otros temas, pero está Alfonso Maragay, que tiene toda la autoridad para opinar de este tema. Alfonso, muy buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Alfredo, ¿cómo estás? Bueno, sé que es un tema medio incómodo, pero bueno, ¿qué mirada se puede aportar a esto que estamos hablando nosotros, Alfonso? No, a ver, me parece que el mensaje hacia afuera no es bueno, sin ninguna duda. Creo que lo que ven los ciudadanos es dirigentes que se pelean por los cargos y en ese sentido me parece que no es una buena señal. Creo, por otro lado, que lo que acá hubo fue el procedimiento habitual dentro de cualquier bloque político, donde cada representante tiene un voto y bueno, Mario Negri, independientemente de las cosas que decías hace un rato, Alfredo, Mario Negri tuvo 33 de los 45 votos, ¿no? O sea, no hay ninguna duda de que esa elección fue democrática y que la decisión del bloque de Giacobiti y de Lustó fue, bueno, si no gano, rompo el bloque, ¿no? Y esa, pongámosle, disfracémosla como la querramos disfrazar, esa no es una actitud democrática, ¿no? ¿Te referís a las firmas internas? Sí, claro. Acá hubo una competencia... Capocalfredo se refería a otra cosa, si no, al mensaje de las urnas. Claro, Alfonso te lo digo como cordobés. Los miles y miles de cordobeses que castigaron con el voto a Macri, después se ven defraudados porque lo eligen presidente de todos los diputados radicales. Ahí hay algo que me hace ruido, y si hablamos de democracia, no sé qué vale más, los votos de los diputados o los votos de 250.000 ciudadanos. Bueno, pero es una democracia representativa, Alfredo. Sí, es cierto, es cierto. Yo creo que hay que ponerlo... Esas cosas hay que incorporarlas al debate. Pero déjame cerrar la idea, porque Mario Negri perdió contra... No perdió contra De Loredo, perdió contra juez. Mario Negri iba de candidato a senador. No estaba en duda su banca de diputados, porque todavía tiene dos años más. Y yo estoy a favor de la renovación. Yo creo que, y me has visto jugar a fondo en Tucumán, donde apoyé dos candidatos absolutamente nuevos del radicalismo que terminaban ganándole por el doble de los votos a los ya establecidos, José Cano y Silvia Pérez de Lía. O sea, yo estoy con la renovación. Pero me parece que la renovación no puede ser a cualquier costo. Y lo que creo que no está bien es decir, vamos a una votación, si gano me quedo yo con todo, y si pierdo me voy a otro lado. Ese no es un buen mensaje. ¿Sabés qué, Alfonso? Yo voy un poco más, qué sé yo, abstracto. A mí lo que me preocupa es que la UCR sea funcional al kirchnerismo. No, pero eso... En el 2003, cuando se dividieron en tres, López Murphy, Carrió y Moró, apareció Néstor Kirchner. En el 2007 fue Lavania el candidato a presidente de la UCR. Que no cometan los viejos errores. Eso no va a pasar, Johnny. Eso no va a pasar. Juntos por el cambio, está unido. Hay otros bloques porque hay otros partidos, y hay otros partidos entre ellos. Por ejemplo, un partido provincial en Tucumán, creo que Paula Omoedo entró en la lista. Bueno, está en todo su derecho a hacer su propio bloque. Lo mismo pasa con Ricardo López Murphy. Me parece que el interbloque está unido. En eso creo que no hay ninguna duda. Pero bueno, sí, la señal no es buena. Pero vuelvo a un punto que decías vos, Alfredo, de la renovación. Fijate la paradoja, ¿no? Porque el grupo que propone la renovación en diputados y que al perder decidió romper el bloque, es el mismo grupo que este fin de semana, perdió la elección en la juventud radical. Seguro. Entonces, digamos todo también. Porque si le estamos hablando a los jóvenes, y los jóvenes son la renovación, bueno, ellos tampoco pudieron presentarse como el grupo de la renovación en el ámbito donde más debiera expresarse la renovación, que es la juventud radical. Ganó Valeria Pavón, Correntina, 28 años, que responde a Gustavo Valdés, en una gran elección, con algunos problemas internos, que no viene al caso sacar los trapitos al sol. Entonces, me parece que hay que dividir las dos líneas, ¿no? Las PASO fueron fantásticas para elegir los mejores candidatos. Los candidatos después llegan a sus espacios de representación, y es una democracia representativa, no es una democracia donde todo se define pidiendo el voto a los ciudadanos. Así es como funciona. Me parece que el episodio de hoy es un mal episodio, pero todo indica que lo vamos a dejar atrás, y no tengan dudas de que Juntos por el Cambio va a seguir unido, no hay ninguna duda de eso. Bueno, muy interesante, me encanta este debate, estos distintos matices, se puede respetuosamente disentir, opinar, agregar cosas, muy atendible lo que dice Alfonso, y es absolutamente cierto que perdieron la conducción de la juventud radical, y ese fue el motivo. Él dice que no hay que sacar los trapitos al sol, pero los periodistas tenemos que sacar los trapitos al sol. Hoy casi se agarran la trompada, Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy con Martín Lustó, lo tuvieron que agarrar entre tres a Gerardo, porque lo acusó precisamente en esa reunión de la juventud radical de mandar un sector de una barra brava, de un club creo que de Chicago, a pegarle al otro sector de los chicos. Dicen lo que estaban ahí, cada uno cuenta su película. Van tres semanas, chicos, que ganaron. Que Lustó lo miraba medio con sorna a Gerardo, y parece que lo tuvieron que agarrar entre varios, no se trenzaron, pero estuvieron allí. Pero bueno, Johnny, muchísimas gracias. Es enriquecedor, es enriquecedor el debate en política. Hasta mañana.